¿Qué es el programa Con Vos en la Web? El programa Con Vos en la Web surge en el año 2012. Es fruto de una investigación que se realiza en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Su objetivo principal es identificar y disminuir riesgos en Internet. Sobre todo enfocado a niños y adolescentes. El Estado no les suelta la mano a los chicos cuando navegan. Cuando usan servicios, redes sociales o smartphones también. Lo que nos encontramos fue con una nueva denominación que es nativos digitales. Estos chicos son chicos que ya nacieron con el boom de Internet. Para ellos no existe una frontera clara entre lo que es online y lo que es offline. Para ellos es todo lo mismo. Ellos hacen amigos, se pelean, estudian, juegan, hacen todo en Internet. Nosotros los adultos somos inmigrantes digitales. Nosotros sí quizás usamos con otra mirada Internet, por ejemplo. Lo que queremos hacer en conjunto con las universidades es formar a profesionales respetuosos de la privacidad de los usuarios. Es así que estamos yendo a universidad, damos charlas, comentamos la existencia de la ley. Y desde la dirección estamos trabajando también en la creación de buenas prácticas en el desarrollo de software y medidas de seguridad para aplicaciones móviles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son ellos los que están aprendiendo ahora a programar sistemas, programas, aplicaciones para celulares que vamos a usar nosotros. Y que ellos tienen que ser respetuosos de la privacidad de los usuarios. Tienen que saber que hay una ley, que es la ley de protección de datos personales, que la privacidad es un derecho humano. Desde el año 2013, o sea un año de la creación del programa, empezamos a federalizar la iniciativa, a tratar de llegar a todas las provincias del país. Nos manejamos con cuatro públicos, separamos lo que son niños y adolescentes, más o menos lo que es primaria y secundaria. Y después trabajamos también con los adultos, con los padres y con los docentes. Para eso creamos los materiales, los contenidos y también separamos lo que son los talleres de las charlas. En Capital y Gran Buenos Aires estamos con un proceso nuevo que se llama ahora Talleres a Demanda, lo llamamos nosotros, que es cualquier institución, público o privada, puede enviarnos su solicitud para hacer un taller y el equipo de Convoza en la web va a las escuelas. El año pasado hemos capacitado alrededor de 10.000 chicos en todos estos talleres que dimos por todo el país y unos 3.000, 4.000 docentes. ¡Gracias!